Hola mi bella audiencia, y para los que no me conocen, mi nombre es Kiel, hoy les trae un contenido muy divertido Estoy considerando hacer este tipo de contenido parte del canal, pero la decisión es tuya Déjame en los comentarios si quieres que siga haciendo este tipo de contenido Ahora si, a todos los que están de pie, sentados, acostados o incluso flotando, pónganse cómodos Porque aquí empezamos con... Kiel Studios ¡El futuro de la universidad! Ah, mi hermanito... ¡El cambio que tú esperas es el cambio de la ORI! ¡Puro futuro, udipopular! Gracias por ver el video. 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 Compártelo con algún amigo. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete al canal y activa las campanitas. Estaré increíblemente agradecido.